¡Vamos con esa bonifacia! ¡Vamos con esa bonifacia! ¡Déjselas! ¿Será mi boni? Están dejando aquí Más de poquito ¡Gracias! 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 No se ve tan rápido. ¡Gracias! 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 ¡Llévatelo! ¡Para eso! ¡Fuera Zimbleda! ¡Fuera Zimbleda! ¡Está moriendo! ¡Está moriendo! Uy, pero esta la vas a llevar, güey, mi línea. ¿Dónde la llevas, cabrón? ¿Dónde la llevas, cabrón? ¿Dónde la llevas, cabrón? ¿De qué, cabrón? ¿Dónde la llevas, cabrón? ¡Ah, cabrón! ¿Dónde la llevas? ¡Ah! Ya lo voy a agarrar No manes, cabrón Ya lo dejó Bien nomás, cabrón Ya déjalo Ya la pinche cabeza Si me va a agarrar Si me va a agarrar Me voy a la playa Su puta madre Su puta madre Ya lo soltaste, cabrón No Parece que está jugando con ellos No matas Ya lo soltaste, cabrón Parece que está jugando con ellos Ya lo soltaste, cabrón No matas No matas Quiere que te pese Pero quiero que no lo perdas Ya cante Ah non ¿La cabrón? Dejame Oye, Ya cuantas tú chica Pedra No anak Toda 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 Gracias.